¿Qué es el gobierno venezolano? ¿Qué es la posición democrática? No lo van a lograr. No tienen con qué, no tienen cómo. Como ya dijo en alguna ocasión reciente Lilian Tintori, el cambio viene, el cambio es imparable, el cambio es indetenible y va a ser por la vía pacífica, constitucional y democrática. De eso no se van a salvar, de esa derrota no se van a salvar, ni siquiera con provocaciones como la que ocurrió hoy en Venezuela. Hoy fue brutalmente allanado, golpeado y detenido el alcalde metropolitano Antonio Lerezma. Eso es una agresión, no solamente contra Antonio, no solamente contra el liderazgo democrático, no solamente contra la oposición. Eso es una agresión contra el derecho de los venezolanos a vivir en paz. Entiéndase, cuando se criminaliza la política, cuando el precio de hacer política en Venezuela es la persecución, el hostigamiento, la prisión o la muerte, cuando ese es el precio de hacer política, entonces ¿cuál es el camino que queda? La violencia. Eso es lo que quiere inducir el gobierno, eso es lo que quiere promover el gobierno. Y si eso tiene resultado, ¿quién es el afectado? La oposición. No vale. El afectado es todo el pueblo venezolano. Vayan y pregunten. Todos los venezolanos, independientemente de su carnet político, quieren paz. Y contra la paz está actuando el gobierno. Contra la paz está actuando Maduro. Contra la paz está actuando una hegemonía decadente que ya no tiene pueblo y que quieren sustituir con violencia el perdido apoyo popular. ¿A dónde va esto? Les voy a decir con claridad a dónde va. Esto va a la derrota del gobierno. Porque esto que están haciendo lo que hace es multiplicar el rechazo. Nosotros vamos a persistir con claridad, con foco en nuestra estrategia. Nuestro objetivo, ustedes lo conocen, la búsqueda del cambio político urgente de gobierno y de modelo. Y el camino, el mecanismo para obtenerlo es sencillamente nuestra estrategia pacífica, electoral, constitucional y democrática. En el curso de esta estrategia se van a multiplicar estas agresiones. Mientras estamos hablando, ustedes, nosotros, Venezuela está sufriendo los efectos de una cadena nacional. Los medios de radio y televisión están encadenados. Y todos ustedes que están acá, reporteros, periodistas, saben lo que eso significa. Es un blackout informativo para que el pueblo y el mundo no vean lo que está ocurriendo. Vano intento, porque resulta que existen nuevos medios alternativos, nuevos dispositivos electrónicos que permiten conocer en vivo, en directo, lo que ocurra, a pesar de esta emboscada mediática del gobierno. Nosotros queremos ser muy claros, muy enfáticos, muy enfáticos en lo siguiente. Nosotros creemos que el cambio viene y que viene por vía pacífica y electoral. Pero mientras tanto, aquí hay que activar la organización y la movilización popular. Nosotros no vamos a llamar al pueblo a que venga a tal o cual plaza o a tal o cual esquina. Nosotros vamos a ir al pueblo a decir la verdad de lo que está ocurriendo, a decir qué es lo que está procurando el gobierno con este intento desesperado de truncar el camino político en Venezuela y truncar el camino de la paz. Nosotros vamos a ir al pueblo a explicar casa por casa, conciencia por conciencia, venezolano por venezolano, qué es lo que está ocurriendo. Y llevar entonces nuestra palabra de solidaridad activa con Antonio Ledesma, por supuesto, con Leopoldo López, por supuesto, pero también con todos los presos políticos, con todos los estudiantes presos, con todos los estudiantes judicializados, con todos los presos políticos y todos los exiliados también. Porque esta es una lucha por la libertad del pueblo venezolano. Esta es una lucha por la libertad de todos los ciudadanos de este país. Me queda únicamente llamar a todo el mundo a que veamos esto en sus dos mitades. Hay una mitad que es evidente, que es la agresión, que es el abuso. Esa mitad es evidente. Ahora, el gobierno quiere que veamos únicamente esa mitad. Porque el gobierno quiere que saquemos la falsa conclusión de que el gobierno es todopoderoso. Es mentira. La otra mitad de esto es la debilidad que está detrás del gobierno. Si este gobierno tuviera pueblo, chicos, estuviera de frente en el camino electoral, porque tuviera cómo ganar en él. Pero como el gobierno no tiene pueblo, como el gobierno no tiene herramientas, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo político, quieren jugar en el único tablero donde creen tener una oportunidad de ventaja, que es el tablero de la violencia, pues se van a quedar con los crespos hechos. Porque el pueblo venezolano, no solo la oposición, el pueblo venezolano va a jugar en los tableros en que sabemos jugar nosotros. La organización popular, la organización popular y el voto, que es el arma del hombre libre. El alcalde Ledesma, bueno, los venezolanos conocemos las claves de una situación como esta. Desgraciadamente no hay información oficial sobre su paradero. Se presume que está en la sede del SEBIN en Plata, Venezuela. Nosotros pasamos para allí y vimos que hay una buena cantidad de personas molestas en esa cuadra frente a la sede del SEBIN. Hay cuatro cordones militares y policiales. Hay una presencia desmesurada de efectivos policiales y militares. Esta es la situación en relación al alcalde Ledesma. Se ha puesto en el marco, repito, de una cadena de radio y televisión que pretende hacer un blackout informativo sobre él. En relación a Leopoldo, tenemos la información de que se produjo en la mañana y el medio día de hoy un evento desgraciado allá en el penal de Ramo Verde, un conjunto de otros reos en otra área del penal que no tiene nada que ver con Leopoldo López ni con los presos políticos. Hicieron una protesta. Eso tuvo algunos visos ciertamente de cierta gravedad. Y en ese contexto se corrió el rumor de que se pretendía un traslado ilegal, un consulto de Leopoldo López. En este momento la información que tenemos es que tal traslado no se ha producido, que Leopoldo López sigue en su celda. En relación al caso de María Corina Machado, la última información que tenemos es que ha sido hostigada, ha sido agredida, ha sido amenazada, pero que no es cierto que se haya producido ningún allanamiento en su contra. Bueno, de manera verbal ha sido amenazada, ha sido hostigada, bueno, desde las más altas esferas del poder. Sin embargo, hasta este momento no se ha producido ningún autodetención ni allanamiento en su contra. En todo caso, nosotros estamos muy alertas porque ciertamente María Corina ha sido hostigada, como ha sido hostigado Julio Borges. Yo lo voy a decir con claridad. El gobierno está trasladando al ámbito político lo que suele hacer en materia económica. El gobierno, por ejemplo, devalúa, pero no llama eso devaluación, lo llama ajuste cambiario. El gobierno eleva los precios, pero esa elevación de precios no aparece en Gaceta Oficial. Bueno, en este momento el gobierno está intentando ilegalizar a la oposición. Lo acaba de decir Maduro en su cadena. Habló de gente que se escuda diciendo que está en partidos políticos legales y bla, 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 pero que están jugando a la doble banda porque están por un lado diciendo que están en la oposición democrática y que por otro lado incurren en posturas violentas. Yo le voy a decir con toda claridad al señor Maduro. Cuando diga eso, que se mire en un espejo. Aquí los únicos que están jugando a doble banda son los del gobierno. El gobierno se la pasa andose golpes de pecho con la constitución y con la ley. Pero ahí están los colectivos violentos, chicos. Ahí están los colectivos armados actuando apenas a cuadras, apenas a pocos minutos de la sede del poder. Entonces, ¿quién está jugando a doble banda? Vamos a decirlo con claridad. Ellos dicen, por ejemplo, que la publicación de un comunicado firmado por tres dirigentes políticos expresando un conjunto de opiniones, eso que es una señal golpista. Ah, pero cuando hace semanas se produjo una batalla en pleno centro de Caracas que duró nueve horas con un colectivo armado cayéndose a plomo contra el 6 CPC. Ah, no. Eso es un detallito. Eso es un dato de la normalidad de la vida en la República Madurista. No, chicos, quienes están jugando a doble banda, quienes han hecho de eso un estilo y una cultura política, desgraciadamente, son ellos. Pero nosotros no le vamos a decir que se corrijan, que rectifiquen. Ya sabemos que ellos son incapaces de hacerlo. Nosotros los vamos a sacar de allí y los vamos a sacar con la fuerza del voto, con la fuerza de un pueblo organizado, consciente, movilizado. Esta es nuestra verdad. ¿Qué acción va a tomar la mesa de la unidad ante la detención del alcalde de Esmao que acordó en esta reunión? La mesa de la unidad va a tener, a lo largo de esta noche, estamos instalados en sesión permanente, tenemos 13 espacios en los que estamos, bueno, activando todos los dispositivos que tenemos que activar. Por un lado, toda la parte de apoyo jurídico y materia de derechos humanos. Por otra parte, los contactos a nivel de instituciones, de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la iglesia católica. Y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con los organismos internacionales. Porque, ojo con esto, el impacto de lo que está ocurriendo en Venezuela se va a expresar en toda la región. Esto que está ocurriendo en Venezuela, no sé si concribe a nuestras fronteras. Ya hemos visto al gobierno agrediendo, reaccionando de manera destemplada frente a lo que ha hecho Colombia, frente a lo que ha hecho España, frente a lo que ha hecho Brasil, frente a lo que han hecho incluso gobiernos que son afines ideológicamente a este gobierno, el caso de Chile. La crisis, la implosión de la gobernabilidad en Venezuela podría tener efectos importantes en toda la región. Por eso nosotros estamos, a lo largo de esta noche, también comunicándonos con estos factores internacionales. No solamente llamando a la solidaridad con el pueblo venezolano, sino que entiendan que es de su propio interés nacional estar atentos acerca de lo que aquí ocurra. Todo esto en el marco del día de hoy. Mañana, a las 10 de la mañana, hay una sesión especial de la Mesa de la Unidad Democrática, donde vamos a emitir una serie de instrucciones a todas las mesas de la unidad a nivel estadual y municipal en toda Venezuela. Porque, repito, aquí lo que viene es no solamente discursos, no solamente posiciones, no solamente declamaciones. Aquí esto tiene que tener sustento de pueblo organizado y movilizado. Para allá vamos. ¿Tiene que el gobierno agrega o vaya a arrepentir contra los otros dirigentes? Estamos, no se trata de que lo temamos. En realidad lo que ocurre es que como el gobierno teme su derrota inminente, va a proseguir en el plan de provocación. Aquí vendrán nuevas provocaciones y vendrán nuevas agresiones. Ellos van a intentar descabezar, estoy diciéndolo desde hace rato, y legalizar de hecho, y legalizar de facto a la oposición democrática venezolana. ¿Y cómo lo logran? Sin pagar el precio o pagando un precio mínimo a nivel nacional e internacional. Bueno, sencillamente poniendo presos o inhabilitando a todo aquel que ellos vean que puede ser dirigente de la oposición o puede ser candidato de la oposición. Eso es lo que ellos van a hacer. Mire, te los digo de una vez, con el candidato que sean, con el elenco dirigente que sean, le vamos a dar una revolcada de por lo menos 60-40. Eso es lo que va a ocurrir porque el nivel de deterioro es muy grande, chicos. Estos tipos vienen de perpetrar la devaluación de la moneda más grande de toda nuestra historia. Y lo que viene por delante es nada más y nada menos que el aumento de la gasolina y el aumento del pasaje. Medidas que van a erosionar aún más su ya desvaída, su ya escuálida, esta es la palabra, su ya escuálida base de apoyo popular. Frente a eso hay una oposición serena, sobria, que llama a la paz, que llama a la movilización pacífica, que llama a la no violencia activa, que llama a la construcción de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera del cambio que necesitamos todos los venezolanos. Frente a un señor maduro, frente a un señor cabello, desesperados, obsesionados, inventando a cada rato leyendas. Vamos a decirlo claro, chicos. ¿Por qué pusieron preso a los directivos de las cadenas de mercados y de farmacias que detuvieron hace poco? Ah, porque necesitaban desesperadamente darle credibilidad a la historia fantasiosa de la guerra económica, de la guerra inexistente. ¿Por qué detienen hoy a Ledesma? Ah, porque necesitan darle alguna credibilidad al cuento del golpe imaginario. Eso es lo que está ocurriendo. Bueno, todo eso se estrella. Todo eso se vuelve nada cuando el venezolano tiene que hacer nueve horas de cola para comprar dos pollos. O sea, aquí no se trata de contrastar al discurso de Nicolás Maduro con el discurso de la mesa de la Unidad Democrática. Ese no es el punto. El punto es contrastar el discurso del señor Maduro con la realidad del venezolano. Y la realidad del venezolano es que no hay comida. La realidad del venezolano es que el dinero no alcanza. La realidad del venezolano es que no hay seguridad. La realidad del venezolano es que en los hospitales no hay ni gasta y que en las escuelas no hay maestros. Esta es la realidad del venezolano. Y contra eso se estrellan todos los discursos y todos los inventos del oficialismo. Por eso, por esta realidad, es que el pueblo venezolano les va a pasar por encima. De eso no lo salva nadie. Y al frente de esa estrategia pacífica, constitucional, democrática, estará una dirección política seria y responsable, que es la mesa de la Unidad Democrática. Buenas noches. Esta es una arremetida del gobierno para tapar la denuncia. El presidente del gobierno es el presidente de los soles. Y que el vicepresidente de finanzas escondeó 12.000 millones de dólares en un banco suizo. Que hoy fue allanado en Ginebra. Eso forma parte de las realidades que enfrenta este gobierno. Prácticamente cualquier noticia en el mundo termina revirtiéndose contra ellos. Les pongo un ejemplo. Ellos convocan una reunión a un grupo de empresas españolas para pedir cacao. Para pedir, por favor, que no los agredan. Y resulta que eso se transforma en una noticia profundamente corrosiva para el gobierno. Tienen los saltos volteados. Para decirlo, como se dice en mi pueblo, los economistas lo dicen de manera diferente. Dicen, están en un proceso de rendimiento decreciente. Que todo lo que hacen le sale al revés. Bueno, esa es la realidad de este gobierno. Ahora, frente a eso, ¿cómo lo ven ustedes a nosotros? ¿Nos ven, por cierto, pretenciosos? ¿Nos ven, por cierto, soberbios? No, no, no. Con muchísima humildad. Estamos diciendo desde nuestra humildad de hombres y mujeres del pueblo. Desde esa humildad les estamos diciendo. Pero con absoluta certeza les vamos a ganar. Porque sencillamente el enemigo del gobierno no es la oposición. El enemigo del gobierno es la realidad. Y desde esa certeza vamos a seguir avanzando. Muchísimas gracias. Gracias.